Sin curro te has quedado Tu novia te ha dejado De ti el alcohol Se ha quedado lo mejor ¿Cómo explicártelo? Que todo se ha acabado No queda más remedio Que mirar pa' un lado A la gran invertido Te hace viejo ya El futuro ya no está La crisis dura Una puta eterna ¿Cómo explicártelo? Que todo se ha acabado No queda más remedio Que mirar pa' un lado Con los perros que es la vida Intentar sobrevivir Adaptándote al ambiente Que defendiéndote Ilusionándote No mire pa' atrás Que hay que caminar Como un alacrán en su funeral Hermano Como un alacrán en su funeral Sí, sí, sí Así defiéndete hasta el fin de los tiempos Yo No hay pasta de fin de mes Los pagos vencen Los pagos vencen hoy De ti el alcohol Se ha quedado lo mejor ¿Cómo explicártelo? ¿Cómo explicártelo? ¿Cómo explicártelo? Que todo se ha acabado No queda más remedio que mirar pa' un lado Alacrán invertido, alacrán invertido No encuentras solución, tu cabeza va a estallar La crisis dura, una puta eternidad Cómo explicártelo, que todo se acabao No queda más remedio que mirar pa' un lado A la puta vida, grandes soluciones Adaptándote al ambiente, defendiéndote, ilusionándote No mire pa' atrás, que camina como un alacrán en su funeral Que viva la hipocresía de los que comen con mantel Que van con chocera al trabajo y no saben lo que vale un café Alacrán invertido